En el tema de el subprocurador de medio ambiente, se había mencionado que había un detenido, que había dos líneas de investigación. ¿Cómo va el proceso? Lo que nos puede comentar. Bueno, se está investigando. Afortunadamente, él va mejorando en su salud. Todo está... Hubo detenidos ese día. Se están tratando de concatenar todas las pruebas y los elementos que hemos obtenido en la fiscalía, que son cámaras y que son todos los elementos que nosotros tenemos para poder judicializar en su caso por tentativa de medicina. ¿Cuántas? Son complementarias y son dos procesos penales, no solo uno. Y además está la orden de atención por violencia familiar. Por tu salud y la de tu familia, súmate a la estrategia estatal contra el coronavirus. Para evitar el contagio, evita tocarte la cara. Lávate las manos con agua y jabón frecuentemente. Tápate la boca con el interior del codo al toser o estornudar. Evita saludos de mano y beso. Evita salir de casa si tienes síntomas, como fiebre y dos. Para mayor información, consulta coronavirus.veracruz.gov.mx. En caso de presentar síntomas, llama al 800-0123-456. Veracruz. Gobierno del Estado.